¿Qué es lo que se llama Miguel? ¿Qué es lo que se llama Miguel? ¿Qué? Sabiendo que el cómo se entiende mejor cuando uno lo ve, que es lo que haremos luego en el taller. De los dos elementos que hablaré, factores de riesgo y obstáculos, yo destacaré y me extenderé mucho más en lo que es la parte de obstáculos. El otro día hablaba con una compañera sobre la exposición que tenía que hacer y hablábamos que siempre todos tenemos algún deje, alguna idea que intentamos repetir y que quede clara al auditorio como que esto es muy importante. Aunque yo hablaré de factores de riesgo al principio, yo considero que en nuestro trabajo hay dos aspectos críticos que no podemos dejar de tener en cuenta. Uno de ellos es la alianza terapéutica y el otro es el contexto. El contexto. Yo trabajo en salud mental y, aparte, en justicia. Y, bueno, cuando la gente te llega por un tema de drogodependencia, es distinto. Por ejemplo, una ansiedad, una depresión. Normalmente hay una vivencia de malestar subjetivo, de sufrimiento. Y esto hace que consulten de manera voluntaria. Vienen, ellos quieren, han fallado sus recursos propios o los de su entorno y, entonces, pues, buscan ayuda profesional con tal que les echemos una mano. Además, como saben que solemos ser buenos profesionales y que si no lo somos y empezamos a alargar cosas de ellos nos va a caer una buena multa, mucho más que si les pegamos, saben que lo que vamos a decir ahí, lo que se va a hablar, va a caer entre nosotros. Este contexto en el universo judicial no es así. Primero, las personas nos vienen traídas con una sentencia, como muy bien decía Ana, cometen el delito. Puede haber habido muchas cosas antes, pero cuando nos llegan es cuando ya son pillados. Sea la primera vez, o es en otras, pero vienen obligados. Y segundo, ¿qué se va a hacer con la información esa? ¿Hasta qué punto yo debo hablar mucho o poco? Esto va a determinar totalmente el proceso que hagamos con la persona. El segundo punto es la alianza. La alianza terapéutica sería algo así como, creo que decir una definición, como la relación que establecemos de trabajo, tú y yo, que puede ser, simplificándolo mucho, buena o mala, y que en función de su cualidad, puede entorpecer o favorecer el proceso que sigamos, sea de evaluación, sea de intervención. Si no tenemos en cuenta el contexto y no trabajamos la alianza terapéutica con la persona, será muy difícil que podamos hacer una buena exploración, una buena valoración de los factores de riesgo, y ya nos digo la intervención. Si nosotros, por ejemplo, solo tuviésemos que ver a la persona una vez o dos y hacer una simple recogida de datos, bueno, la alianza no sería muy relevante, ¿no? Porque, mirad, le hacemos las diferentes preguntas, cruzando los dedos que no sean sinceros, y, bueno, y esperar a ver si queda la puntuación en la prueba, en la escala, lo que sea. Pero no es nuestro contexto, no es nuestro proceso. Vosotros, como delegados, veis a la persona una vez y otra, y otra, y otra. Valoráis al principio un factor de riesgo, pero este es el factor de riesgo inicial. Luego, iremos avanzando juntos en el proceso, desde lo que son las entidades, todo el tema de los formativos, y vosotros en vuestro trabajo como delegados. La información que podáis acceder dependerá de lo que hagáis hablado, clarificado o trabajado del tema del contexto y de la alianza terapéutica que tengáis. Es decir, que cuando para establecer el factor de riesgo final, será determinante de los aspectos. Pero, además, si queréis intervenir de manera conjunta con nosotros, sin trabajar el tema de la alianza, va a ser complicado. Luego, hablaré mucho más de este tema. Factores de riesgo. No voy a enumerar y bombardearos con una larga lista de factores de riesgo, porque necesitaríamos varias horas, vosotros unas grandes dosis de cafeína, y lo que voy a un poco a explicar, más bien, es la lógica de los factores de riesgo en lo que es el proceso de reincidencia. Resumiendo mucho, podemos identificar los tipos de factores de riesgo, los estáticos y los dinámicos. Los estáticos son aquellos que ya no podemos modificar. Por ejemplo, ¿abusaron de mí cuando era joven? ¿Cuántos delitos he cometido antes de llegar a este punto? ¿Tuve padre cuando yo, que me crió? ¿Qué tipo de relación establecí con mis hermanos? ¿Qué escolaridad recibí? ¿Dónde nací? ¿Cómo iban de dinero? ¿Cuál era el estatus económico? Todos estos aspectos, llamamos factores de riesgo estáticos, influenciarán en la posibilidad de reincidencia. Y no podremos intervenir en ellos. Luego tenemos los dinámicos. Los dinámicos sí son susceptibles de modificación. Dentro de ellos encontraremos dos, los estables y los agudos. Los estables son aquellos que son más perdurables. Por ejemplo, la personalidad, como bien comentaba Ana, las creencias. Y luego están los agudos, que son aquellos que tienen un impacto mucho más momentáneo en la comisión del delito. Si organizamos todos estos factores de riesgo en un modelo que no sé si algunos conoceréis, que es el de Andrew y Bonta, de riesgo, necesidad y responsividad, lo que haremos es lo siguiente. Cogeremos los diferentes factores de riesgo, que vayamos anotando en la entrevista. Y primero, factores de riesgo. ¿Cuántos factores de riesgo estáticos tiene la persona? ¿Cuánta carga acumulada tiene? Entonces los registraremos. Los factores estáticos nos determinarán y condicionarán en la intervención posterior. Después viene el principio de necesidad, necesidad criminogénica. Y aquí lo que tendremos en cuenta son los factores de riesgo estables, sobre todo, y también los agudos. Los factores de riesgo estables serán aquellos que nosotros muchas veces ponemos en los objetivos terapéuticos. Cambiar las creencias respecto a la mujer, minimizar las distorsiones cognitivas que interfieren en la asunción de responsabilidad, los que sean. Pero también tendremos en cuenta los factores de riesgo agudos, clásicos. Consumo de alcohol, episodio depresivo, que se ha quedado en el paro temporalmente. Obviamente, estos tipos de factores de riesgo los recogeremos en este segundo punto, en la necesidad. El tercero es el de responsividad. Y aquí ya nosotros, por el contexto en el que estamos, no nos podemos manejar con tanta flexibilidad como sea necesaria. Tiene que ver con la particularización e individualidad del tratamiento. El tratamiento que es bueno para ti no tiene que ser el mismo que es para ti. De tal manera que, en función del perfil y del proceso del delito que también explicaba Ana, nosotros escogeremos un tratamiento u otro. Como ya sabéis, nosotros estamos determinados por unos programas formativos, con número de sesiones, una modalidad determinada. Nuestra manera quizá de particularizar la intervención en función de los factores de riesgo estáticos y en función de los factores de riesgo dinámicos, tanto estables como agudos, tiene que ver determinando objetivos, viendo si es necesaria alguna ayuda adicional, sea derivar al centro salud mental o al CAS, o, por otro lado, lo que es las medidas posteriores, una vez que la persona ha finalizado el programa formativo. Cuando a veces vemos que la persona aún está verdecita y que le no iría mal, pues el poder continuar trabajando, sabiendo que no siempre va a ser posible que se vincule. Esta es la primera parte, lo que es determinar los diferentes tipos de factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo hay que sean relevantes? Insisto, no voy a hacer una enumeración porque será algo muy exhaustivo, pero para ver un poco los que son los principales, me he basado en dos de las principales escalas que se emplean para calibrar el riesgo de reincidencia. Hay una que se utiliza en delitos sexuales, que es la SVR 20, que fue validada, no sé si fue en el 2006, 2007, con población penitenciaria, no con población de la que nosotros vemos en medidas penitenciarias alternativas, esta para delitos sexuales, y luego el SARA, que está más aplicado a lo que son los delitos de violencia de género. Si vemos estas escalas, vemos que hay un conjunto de factores de riesgo. Algunos tienen que ver con características individuales sociodemográficas, otros con características individuales psicológicas. Otras tienen que ver con nuestro pasado delictivo. ¿Cuántos delitos he cometido previos de violencia de género? ¿Cuántos he cometido de delitos en general? ¿Cuántos delitos sexuales? ¿Con cuánta frecuencia los he cometido? ¿Ha habido una escalada, un increchendo, como muy bien explicaba Ana? La mejor manera de determinar el riesgo de reincidencia, por lo que sabemos hasta ahora, a nivel científico, sería una mezcla de lo que es el criterio clínico, del experto, el vuestro y el nuestro, pero estructurado bajo unas escalas determinadas. En este caso, pues podrían ser el SARA o el SVR20. ¿De acuerdo? ¿Qué factores de riesgo se han visto más asociados a la reincidencia, por ejemplo, en los delitos sexuales? Como muy bien decía Ana, no hay un perfil único y más importante, no hay un único camino hacia la reincidencia y la comisión del delito. Se ha visto que en lo que es el tema de las agresiones sexuales, aquellos que reinciden tienden a haber cometido el primer delito antes, el sexual, en una edad más temprana. También tienen un pasado de haber cometido otro tipo de delitos distintos. También se ha visto que han cometido un mayor número de delitos sexuales. También se ha visto que tienen una respuesta de elevada excitabilidad. También que tienen una mayor pobreza en lo que son las relaciones afectivas y sociales. Por supuesto, como bien comentaba Ana, la presencia de desviaciones en la sexualidad, que se pueden concretar en diferentes tipos de fantasías sexuales. Todos estos, este perfil, se llama asociado a lo que es a un riesgo de reincidencia. En el caso de lo que son los delitos de violencia de género, aquí también se llama muy determinado por lo que es el perfil en cuestión. Abuso de alcohol, estado de ánimo depresivo, dependiendo del tipo personalidad más límite o en otros perfiles personalidad más narcisista o antisocial. La presencia de psicopatía siempre es un factor de riesgo dinámico, estable, pero bueno, muy difícil de modificar, que es de que incrementa mucho la probabilidad de recaer, de reincidir. También incrementa la probabilidad de lo que es violencia de género, la persistencia de ideas distorsionadas de la idea de género, la falta de empatía, que un poco va unido al tema de la psicopatía. Hay múltiples factores de riesgo. Desde mi punto de vista, porque ya insisto que no es mi intención el enumerarlos todos, yo recomendaría, y esta es mi impresión, que para hacer una buena calibración de lo que son los factores de riesgo, yo cogería una de estas escalas, semiestructuradas, aquí hemos visto solo lo que es la hoja de codificación, pero también ha acompañado una serie de preguntas, se puntúa de determinada manera, y en la entrevista, pues bueno, iríamos preguntando. Aquí ya tendríamos identificados los diferentes factores de riesgo, pero esto no basta. El siguiente paso es establecer un perfil, pero como bien decía Ana, un perfil dinámico, un perfil dentro de un proceso del delito. Pensad, como hemos comentado antes, que no importa tanto el delito. Si no importa más la manera en que se ha llegado a él, porque desde a un mismo delito se puede llegar de diferentes maneras. A nosotros nos importa mucho esclarecer de qué manera esa persona en concreto ha ido superando etapas hasta llegar al hecho delictivo. Por lo tanto, por un lado, combinaremos elementos para establecer el riesgo de reincidencia, mediante escalas como las que hemos visto, y por otro, todo esto lo articularemos de manera dinámica para ver lo que es el proceso. El proceso del delito nos ayudará a saber las diferentes fases de riesgo de reincidencia. Como bien decía Ana, tenemos diferentes momentos en los cuales podemos recaer, podemos reincidir. Esto, como creo que ya habéis hecho otras formaciones previas, esto se ve muy bien en lo que es el modelo de prevención de recaídas de Marla T. Gordon. Creo que lo habéis trabajado antes, creo que, bueno, ya sabéis, es un modelo que viene del mundo de las toxicomanías, de las adicciones, y establece una serie de, digamos, de fases, en las cuales la persona, si no actúa de la manera idónea, puede recaer y reincidir. De cara a lo que son, sobre todo, la parte final de las entrevistas, justo cuando ya estamos haciendo el informe final. Y siguiendo este modelo, yo me fijaría mucho en los siguientes parámetros que pueden indicar que hay un riesgo más elevado de reincidencia. Uno, es el tema de las expectativas de autoeficacia. Cuando yo pienso que cuando tenga que hacer frente a algún tipo de estresor que me pueda llevar a reincidir, yo pienso que no tengo la capacidad para manejarlo. Otro, serían las expectativas de los resultados de la conducta delincuente. Si yo pienso que ver pornografía infantil por internet es lo más maravilloso y me provee un placer ilimitado, es muy probable que cuando me enfrente a ese estímulo de riesgo, caiga. Es más probable. Y por último, el tema del locus de control. Es una cosa que hablaremos después y que muchos ya conocéis. Ante ese reto que yo tengo, por ejemplo, al ir al campo de fútbol, yo pienso que el control está en mí o está en otro. Cuidado con esto. Porque para lo que es afrontarlo, nos interesa que la persona tenga un locus de control interno. Es decir, lo que yo hago depende que yo pueda superar o no con éxito este reto, este estímulo que puede llevarme a la reincidencia. Pero esto es ante los posibles éxitos. Cuando una persona cae, es decir, hace como un pequeño desliz, por ejemplo, me conecto a una página de internet que yo sé que puedo obtener pornografía infantil, por poner un ejemplo, si yo pienso que no tengo la capacidad, que es algo interno, estable y global, es decir, que mi capacidad de control está totalmente anulada y que depende de mí, es algo estable, es decir, es mi manera de ser y además es global, abarca diferentes ámbitos, habrá un mayor riesgo de que recaiga. Es decir, para los fracasos, nos interesa que las personas no piensen que es algo estable y que está en mí. Pero para los éxitos, para lo que son mis recursos de afrontamiento, me interesa que tenga que ver con mis posibilidades. Es decir, que sí, yo soy una persona que de manera estable y de manera generalizada pueda afrontar los diferentes retos que tenga en mi proceso de desistencia del delito. Y ha dicho que sería muy breve en esta parte, porque la que me interesa es esta. Obstáculos en la entrevista. Como hemos ido viendo, hay diferentes obstáculos que pueden interferir en lo que es tanto la entrevista inicial como lo que es la intervención. En esta parte, no solo me he basado en cuestiones más científicas, sino también en mi propia experiencia. Lo que desde mi punto de vista puede a veces dificultar el diálogo de una entrevista y un proceso de intervención con facilidad. Yo he cogido estas siete variables. Que creo que en función de la posición que adopten, en cómo estén en la persona o en el proceso, pueden interferir o no. Uno es el reconocimiento. Reconoce los hechos, la persona. Nada, un poco, totalmente. Otro es la responsabilidad. Muchas veces asociado. Estos no son obstáculos independientes, sino que hay una fuerte asociación entre ellos. Nuevamente, cuando no hay una nueva responsabilidad, muchas veces también ocurre, no siempre, pero también que haya un nuevo reconocimiento. No siempre es así, ¿eh? Porque lo que decía Ana, claro, la mano se me fue. Sí, sí, yo le pegué. Pero no tengo ninguna responsabilidad. Porque, claro, yo estaba totalmente alcoholizado. No me daba cuenta de lo que sucedía. Puede, por supuesto, haber una responsabilidad parcial, una parte tiene que ver conmigo y otra con el otro, la víctima me provocó, y luego está la asunción absoluta de responsabilidad, o una elevada responsabilidad, que, como bien ha dicho la compañera, a veces no puede ser del todo cierta. Pero de eso hablaremos ahora. Actitud hacia la terapia. ¿Qué posición adopto yo, como paciente, como penado, en este proceso formativo, qué me han obligado y en este contexto? Otro obstáculo muy importante es cuando existe un trastorno mental. Esto o un problema de drogodependencias. Como veremos, es sobre todo importante cuando este trastorno mental es un trastorno mental severo. Ahora explicaremos. La personalidad. Quizá de los obstáculos más difíciles. Obstáculos o posibilidades también. Pero será de los más difíciles de manejar en la entrevista, sobre todo cuando la personalidad sea bastante extrema y disfuncional. Luego lo vemos. La alianza terapéutica. ¿Hay una buena relación entre yo y el penado? Veremos. Y el último, quizás, el más complicado, y este ya os aviso que no os daré grandes respuestas, que es la actitud del terapeuta. Cuando yo hablo con algunos de mis compañeros, que les digo que trabajo con personas que han cometido delitos de violencia de género o de agresión sexual, su primera respuesta es, pero Miguel, ¿por qué te metes en los jaleos? Pero si esas personas no se pueden cambiar, tendrían que estar gente del mundillo de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, tendrían que estar todos metidos en prisiones, pero por Dios, pero no piensas que podría ser tu madre, tu hermana. Bueno, veremos que esto tiene sus dificultades. Y aquí nos voy a dar una gran respuesta. Empezamos con el primero. El reconocimiento. Normalmente empiezo, muchas veces, tras presentarme, preguntar qué os ha comentado el delegado, qué eréis en la entrevista, solo muchas veces empiezo leyendo la sentencia. Y me encanta cuando, me encanta, cuando me dicen esta frase que es, puedes leerme la sentencia, pero ya te digo que todo es mentira, que nada de lo que pone es verdad, cosa que a mí ya me crea también una cierta esperanza, una cierta ilusión de lo que va a venir después. El reconocimiento suele ser algo bastante crítico. Y como decía Ana, sobre todo en determinados delitos, puede ser una sentencia de muerte al proceso que vamos a seguir. Lo va a poner francamente difícil. Yo hago una distinción en mi mente, que es en aquellos delitos en los cuales son digitales o analógicos. No tiene que ver con la televisión, sino que tiene que ver hasta qué punto se puede decir que se reconoce un poco o no, o es totalmente o nada. Por ejemplo, lo que decía Ana, un caso de abuso sexual. Me acuerdo un hombre que compartimos con Ainhoa, que él, pues bueno, se le acusaba de haber abusado de un niño en la entrada de una fiesta y hizo algo, bueno, le puso una determinada parte de su cuerpo en una zona que no tocaba. Él negaba vehementemente haber cometido dicho delito. Allí no habían terceras personas. El proceso se hizo en base a la credibilidad del testimonio, psicológico, porque no había ningún tipo de parte médico, ningún tipo de... no se había ejercido una violencia, no era una agresión sexual. Dijo que no. Miguel, yo te juro que de verdad yo esto no lo he hecho. Mírame a los ojos, de verdad, no lo he hecho, puedes tener fe en mí. Si lo hubiese hecho, lo hubiese admitido, pero no lo cometí. En ese momento, todo el proceso quedó muy desarmado. En estos delitos, en los cuales es el todo o la nada, que no hay una transición más típico de los delitos de violencia de género o los de porno infantil, todo quedó muy tocado. Veremos qué podemos hacer. Desde mi punto de vista, cuando se da una negación, por mi experiencia, luego ya lo compartiremos en el taller, una negación de los hechos en un delito de estos tan digital, tan que es cero o uno, no suele haber un cambio a lo largo del proceso. Pocas veces yo he visto que la persona al final me diga, pues sí, Miguel, de decirte que nada, ahora te digo que sí, que te lo reconozco. Pues sí, sí que le toqué a la niña en tal zona. Pocas veces lo he visto. Solo recuerdo una vez y la persona tiene un retraso mental. Entonces ya hace pensar un poco que era una situación muy particular. Luego hay otro tema, la negación de los hechos. Poneos vosotros en el lugar de los penados. La funcionalidad de la mentira o el problema del contexto. Pensad que no están delinquiendo por pegar a hombres, que esto, bueno, hasta cierto punto no es que esté bien, pero bueno, que dos hombres se peleen, bueno, robar, hombre, no está bien robar, pero claro, un delito sexual eres un pedófilo. O peor, tú pegas a las mujeres, eres un cobarde. asumir estas etiquetas tan poderosas y con las consecuencias que pueden tener en el contexto de la persona hace que uno se plantee hasta qué punto no hay una cierta funcionalidad en dicha mentira, al menos al inicio. Y luego está el problema del contexto. Yo pienso si estoy en el lugar de esta persona. Claro, si lo reconozco, ¿qué consecuencias me va a traer? Cuanto más largue, cuanto más hable, más riesgo hay que no acabe esta medida penal alternativa. ¿Qué hacemos con esto? El tema del contexto que comentaba antes. Yo no sé qué hacéis vosotros como delegados. Yo a veces, dependiendo el nivel de riesgo, sobre todo si este es bajo, tiendo a utilizar también una mentira funcional. Que es, de alguna manera, le digo, Juan, tú ya estás condenado. al juez, mira, yo no, en un principio que tú me digas ahora que lo has hecho todo, que lo has cometido nada, va a ser difícil que se modifique la sentencia. Por eso te animo a que ya que estamos en este proceso, pues seas sincero y hables con la mayor tranquilidad que puedas. Entiendo que no es fácil, pero yo te voy a leer la sentencia y tú luego me dices. Pero sabiendo que este proceso ya estás condenado, es una mentira. Porque en el fondo todos sabemos que si volviese a delinquir, pues bueno, tendríamos que informar al juzgado. Esto yo me atrevo a hacerlo con aquellos casos en los cuales hay un riesgo de incidencia bajo. Y lo que pretendo hacer es en parte desmontar el contexto que hace que la persona piense, si yo hablo mucho, hay un peligro de que luego pueda, pues bueno, pueda entrar en repetir una medida, en que hablen con el juez. Otra opción ante la negación de los hechos es trabajar sobre los desencadenantes o las consecuencias. Esto es útil no tanto con los delitos en los cuales eso cero o uno, eso todo o nada, porque por ejemplo en el caso de este hombre que comentábamos antes, desencadenantes previos, yo quedé en una fiesta con una amiga, salí fuera, la niña se me abalanzó, se me puso contra mi cuerpo, yo no hice nada. Claro, aquí es difícil ver unos desencadenantes, unos factores previos que pudiesen influenciar en este primer contacto. En cambio, los delitos de violencia de género, aunque nos lo nieguen, siempre están los conflictos de pareja, el cómo yo vivo lo que son el tema de los celos, las relaciones con terceras personas, la convivencia. Yo puedo negar los hechos, pero sí que pueden ahí derivarse ciertos aspectos que pudiesen, bueno, explicar que yo no sé si tú lo cometiste o no, pero parece que había muchos motivos antes, ostras, pues que tú no lo estabas pasando bien, que parece que había, que os hablabais, os gritabais mucho, que muchas veces estuvisteis a punto de llegar a las manos, puede ser una manera de reblandecer esta negación parcial de los hechos. Cuando hay negación total no servirá para nada porque los antecedentes no existirán, dirán, no, no, yo estaba allí y me choqué, me aparecí, pero en los casos de un reconocimiento parcial sí que puede ser útil explorar los antecedentes. Si ni así se puede conseguir una mejoría en el reconocimiento, otra opción es la terapia como sí. Esto ya hablamos del tema de la intervención o en vuestro caso del seguimiento. Esto es una parte incómoda. De hecho, es quizá lo que decía Ana, ¿no? Es quizá de los procesos más difíciles y que más condicionan todo nuestro trabajo. y muy ligado con el otro tema que es la psicoeducación es bueno trabajar más a nivel informativo, a nivel más educativo, trabajar qué piensas tú que puede llevar a una persona a cometer un delito como el que se supone que tú cometiste. En el fondo, como ya lo podéis imaginar, la persona ahí se disociará, se separará. Sí, no, podemos hablar de los otros, ningún problema. Ostras, anda que no hay, ¿cómo está el mundo? ¿Cuánta gente hay que comete delitos sexuales o los pobres niños, las mujeres que no tienen culpa de nada? Será un proceso bastante falseado, si queréis, pero quizá sea de las pocas opciones que tenemos si no hay ese mínimo de reconocimiento, aunque sea un poco parcial. Si hay una nulidad total de reconocimiento, por mi experiencia, solo nos queda lo que es la parte de la psicoeducación o el trabajar como sí, salvo que luego reincidan y entonces ya los veamos en otra nueva fase. Errores. Cuando hablo de errores, no lo explico de una manera prepotente, luego ya lo discutiremos en los talleres, es toda una visión personal y por el trabajo que yo he hecho y otras cosas que tienen que ver ya más con la literatura científica. Queremos que confiesen. Yo me acuerdo que mi antiguo compañero, Jordi, al que he venido a sustituir, él subía los decibelios en las sesiones, él sí que presionaba, él metía caña y él, el juez, sí que lo tenía presente, si yo tiendo muchas veces a alejarme del juez, él sí que el juez lo ponía muy cercano y él decía, si no reconoces, pues te vas a ir al juez, voy a tener que informar al juez. Esto tiene utilidad como con los niños cuando se portan mal, si vuestras palabras van acompañadas de contingencias reales, si realmente queréis llegar hasta el final, porque si no, la persona dirá, este amenaza mucho, pero de igual lo que diga, seguiremos a lo largo del proceso. Ahora bien, si en algún momento y queréis apostar por la presión, la persona dice, pues mira, Juan, pues ya no podemos continuar, pues tendremos que hablar con el juez para revisar si esta es la sentencia que más se adecua a ti. Aquí puede que haya alguna esperanza de reconocimiento, pero insisto, esto es optando por la vía expeditiva y sabiendo que en el proceso de presión con contingencias, con acciones reales, vuestra alianza terapéutica puede irse al carajo, porque claro, esto desgasta mucho, estoy amenazando a una persona que ya lleva un trayecto previo con volver otra vez a iniciar todo el proceso. Si no vamos a llegar a todo, a este, hasta el final, en esta presión, yo creo que centrar una terapia o una intervención basada en la confesión, dan todo orientado de una manera muy explícita a la que la persona al final lo reconozca, puede ser un error. Otra cosa es como sugería Ana, de una manera indirecta, poco a poco, ir incrementando el grado de reconocimiento que en esos casos cuando es parcial también va unido a un incremento del grado de la responsabilidad percibida. Pero ahí no nos centraremos únicamente en preguntar ¿pero cómo es posible que no cometiste? Pues aquí pone esto, no puede ser, los mosos nos equivocaron, porque ahí lo que haremos es otra vez, es gastar la alianza, la persona seguirá una escalada de la resistencia, yo me resisto, yo incremento la coerción, el ataque, yo me resisto más, y ahí salvo que optemos por la primera opción de presión con muchas contingencias, no habrá ninguna posibilidad. Responsabilidad, Ana lo explicaba bien, los vídeos están en la red, yo los descargué, fui tonto, los dejé en la carpeta compartida, yo no sabía que existía esta carpeta compartida, nunca he utilizado el Emule, pero gracias a trabajar aquí lo he empezado a conocer. Yo no soy un pedófilo, a mí no me gustan ese tipo de fotos, la negación de la fantasía, simplemente se me colaron con la película de Spiderman, es una manera ingeniosa de algo que es un hecho constatable, tenías 300.000 archivos en el disco duro, desresponsabilizarme, reconozco los hechos, es innegable, los Mossos no se equivocaron, pero yo no tuve un papel activo aquí, esto no tiene que ver conmigo. Llegamos a tener un caso que compartimos con una compañera que en algún momento llegó a sugerir incluso que había sido el hijo. Bueno, siempre es una posibilidad, ¿no?, de darle, de darle la pelota al vecino de al lado. La responsabilidad suele ser mucho más agradecida de trabajar, sobre todo cuando es posible un reconocimiento mínimo. ¿Por qué hay estas dificultades en el reconocimiento? Lo que decíamos antes, el locus de control. Si yo atribuyo que mi conducta, mis emociones, no están determinadas por mí, sino que dependen de factores externos, ella me provocaba, el alcohol, claro, es que si yo bebo, pero hombre, pero tú decides beber, los amigos, que me influencia, las malas compañías, pero tú decides con las que vas, bueno, aquí tenemos lo que es el trabajo de incrementar la responsabilidad. Nos interesará un locus de control interno, mecanismos de defensa, no voy a alargarme porque Ana ya lo ha explicado perfectamente, los mecanismos de defensa son procesos mentales saludables, todos los empleamos, pero siempre y cuando nos ayuden a conseguir nuestras metas y no nos hagan acabar cumpliendo una medida penal alternativa. Desmontar los mecanismos de defensa es parte del proceso. Y también lo que decía Ana, la preservación del self, de mi yo, podemos hacer lo mismo, poneos en el lugar de nuestros penados, nuestros pacientes, no es tan fácil reconocer que yo he cometido un delito de estas características. Si no tenemos en cuenta que la persona tratará de defender su propia imagen, aunque sea ante nosotros, aunque sea ante la sociedad, pensando que hay un riesgo de que podamos largarlo, que alguien se pueda enterar, será muy difícil incrementar la responsabilidad. Errores. ¿Por qué tiene que ver con la falsa asunción de responsabilidad? Asumir un estilo muy didáctico. Lo que yo llamo, y se llama en psicología social, sumisión sin conversión. A base de un estilo totalmente confrontativo, yo voy presionando para que la persona asuma su responsabilidad. No es posible, Juan, que tú no hayas cometido, que tú no fueses responsable de estos hechos, no te das cuenta que tú decidías a la hora de consumir, no, pero es que yo tengo un problema del control de impulsos, mi padre era bebedor, esto es genético, que no, que no, que esto es imposible. Fíjate, tú sabes las personas que tienen dependencias, como tú, niegan, ya lo sabes, alcohólicos anónimos, me llamo Miguel y soy alcohólico, pues tú estás en la misma situación. Esto es muy confrontativo y en personas en un estado inicial de responsabilizarse puede hacer que se cierren y que entonces, pues, no mejoren, no incrementen la responsabilidad, tiene que ver con otro punto que es típico en terapia, el no respectar el timing del paciente. Las personas tienen un proceso más o menos lento de ir asumiendo la responsabilidad. Esto lo vamos a ir trabajando en terapia y en los seguimientos con vosotros. No podemos esperar que, cuando hacemos con una tortilla, haya un cambio al momento en lo que es el responsabilizarse de las propias conductas y emociones. ¿Cómo trabajar el tema de responsabilidad? Una parte es lo que se llama el principio de responsabilidad general, que es un concepto de terapia cognitivo-conductual y es trabajar lo que es la conexión entre, no la A y la C, los acontecimientos y las conductas y las emociones, sino en el papel mediador que tienen los pensamientos. Esta frase de Pícte, no son las cosas las que los hombres no temen los hechos, sino la visión que tienen de ellas. Nuestro objetivo para incrementar la responsabilidad no es decirle que yo me comporto así porque me ha pasado esto, sino, como yo he hecho esta interpretación de lo que me ha sucedido, yo he sentido esta emoción y me he comportado de esta manera. Esto sobre el papel es muy fácil, todos lo podemos entender. ¿Cómo trabajar esto a nivel de lo que es en las entrevistas o en las intervenciones? Hay varias maneras. Una, escogiendo ejemplos de la propia persona. Por ejemplo, vuelvo otra vez al tema de ella me provocaba. Cuando ella no limpia el lavabo, ostras, es que es, es que como puede ser que una persona que, a una mujer, le toca limpiar el lavabo y cuando no lo hace es una provocación. ¿Cómo no iba a reaccionar yo? Aquí le podemos preguntar siempre que ella no ha limpio el lavabo ¿tú has reaccionado igual? No, claro, ¿cómo voy a reaccionar igual? ¿Cómo es que unas veces reaccionas igual y otras no? Bueno, pues, pueden decirte porque ese día estaba más quemado, venía más cansado, estaba más estresado. Por supuesto que el estrés influencia a la hora de cómo reacciona uno, pero, ¿te puedes fijar en lo que pensaste en ese momento? ¿Qué pensaste en ese momento que tú estabas más estresado y que viste que tu mujer no estaba limpiando el lavabo? Aquí buscaremos los pensamientos asociados de cómo yo en ese momento reaccioné de esa manera. No porque ella no limpiase el lavabo, no, de cómo yo interpreté que ella no limpiaba el lavabo. Buscaremos las cogniciones con lo que se llama la conexión BC, conectando pensamientos y emociones y conducta. Otra manera, si la persona no tiene ningún ejemplo previo, es, pasa que esto es un poco más artificial, más forzado, es el ejemplo de las 100 personas. Si 100 personas se enfrentasen a esta situación, Manolo, ¿las 100 personas reaccionarían igual? Hombre, supongo que no. ¿Cómo crees que puede reaccionar una persona que, por ejemplo, sintiese rabia como te pasó a ti cuando, ¿qué pensaría alguien que sintió rabia cuando su mujer no limpiaba el lavabo? Pues no sé, no sé de qué pensaría, no se me ocurre. Normalmente, la propia emoción es la que más cuesta identificar el pensamiento. Bueno, pongamos a alguien que sintió tristeza cuando vio que su mujer no limpiaba el lavabo. Hombre, pues pensé que es una pena, que es una relación que llevamos tiempo, pues que mi mujer no se implique en lo que yo pienso que son sus labores. Es decir, que tú pensar, una persona que sintiese tristeza pensaría que lo que tendría que hacer su mujer es lavar el baño y que eso es una pena que, joder, con la relación que tienen, pues que no lo haga. Y una persona que sintiese ansiedad o incluso una que sintiese alegría, ¿cómo va a alegrarse alguien que su mujer no limpie el baño? Y así un poco ir explorando y un poco sacar, alejarnos de la situación y acercarnos a lo que son los pensamientos. Técnicas motivacionales. Yo aquí no recomiendo ningún tipo de bibliografía, pero si tuviese que recomendaros algún libro que pudiese ayudaros, como a mí me ha ayudado mucho, a la hora de cómo llevar las entrevistas, yo os recomendaría el libro que se llama La entrevista motivacional. Supongo que muchos ya lo conoceréis. Es de Miller y Rolnik y es un tipo de estrategia que se ha utilizado en el ámbito de las drogodependencias y se emplea mucho con pacientes resistentes que o no reconocen que tienen un problema de consumo o que están poco motivados a iniciarse en un tratamiento. Las técnicas motivacionales son muy útiles en lo que es nuestro trabajo en ese tipo de delitos. Uno de estos tipos de técnicas en delitos de violencia de género y sexuales es el incrementar la disonancia. Es cuando la persona digamos que intentamos que en una balanza ponerle aspectos que son contrapuestos y que para ellos para él son disonantes. Parece que por un lado tú dices que tú no tienes nada que ver en esta relación y dices que estabas harto de tu mujer pero por otro parece que tú seguías mucho tiempo pues aguantando esta relación. ¿Y esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? El uso de los silencios. No tengáis problema en dejar silencios para que la persona ocupe espacio. No, bueno, es que quizá no, porque ya no me di cuenta estaba ciego pero estabas ciego pero pese a todo tú continuabas con esta persona y que te insultaba que te hablaba de esta manera. ¿Cómo es posible? Y encima te creaba estas reacciones de ira que a ti te provocaba. Crear disonancia, que la persona vea que hay una discrepancia entre lo que piensa y la manera en que se comportó para que de alguna manera acabe identificando pues que algo tenía que ver de cómo ella procesaba la realidad. Por último, el tema de la confrontación, lo que decía antes. En depende de qué situaciones un uso excesivo del estilo confrontativo puede llevarnos a un incremento de la resistencia de la persona a reconocerlo. A veces puede ser más útil lo que es una ligera caricia, validar al paciente. Es normal que lo hayas pasado muy mal en esta relación. Sin duda, muchas veces estos delitos participan responsabilidades por parte de ambas partes, aunque imagino que entiendes que nada justifica la violencia. No, no, por supuesto, por supuesto. Validar puede ser una manera de hacer que la persona no tenga que proteger tanto su ego y eso nos puede abrir por otro camino el poder empezar a trabajar el incremento de la responsabilidad. Creo que vamos más del tiempo, ¿Vana? Sí. Vale. Perfecto. Iba mirando que ibais hablando. Actitud hacia la terapia. Es típico que los pacientes cuando los recibimos al venir de manera obligada y por el contexto que antes comentaba, la actitud no sea la mejor. Yo voy a hacer el cursillo porque no me queda otra pero no sé qué hago aquí. Vendré a todas las sesiones pero no creo que esto me sirva para nada. Sumisión sin conversión. Vengo o cumpliré con mis obligaciones legales pero bueno, yo esto no voy a sacar ningún provecho psicológico. Esto, para entenderlo un poco, tenemos que recurrir al modelo de Prochaski de Climente que ya conoceréis de estadios de cambio. Hay varios, pero hay contemplativo, es un escenario en el cual yo pienso que no tengo ningún problema. Contemplativo es que empieza a hacerme un run-run. Hombre, pues puede que sí que esto empiece a afectarme, ¿no? Estas maneras que tengo yo de reaccionar de manera impulsiva. Preparación para la acción ya es cuando la persona se decide a hacer algo con ese problema que percibe. Acción es cuando se implica, mantenimiento es cuando ha conseguido resolver el problema y está en un periodo de abstinencia o no reincidencia y recaída y recaída es cuando se vuelve a una línea base. Se reincide en la conducta o, si, en el caso de la abstro-dependencia, se vuelve a consumir. Si no identificamos correctamente el estadio de cambio en el que se encuentra la persona, podemos bailar a diferentes ritmos. La persona está en un momento en el cual, pre-contemplativa, muy típico en nuestro contexto, en el cual considera que no tiene ningún problema y aquí vengo a cumplir una medida legal y nosotros estar trabajando como si estuviésemos en un nivel de la acción, ¿no? De, bueno, pues, ¿qué podrías hacer para no volver a tener este conflicto con tu mujer? ¿Cómo podrías hacer para que esas fantasías no se te colasen tanto en la cabeza si es que las llega a reconocer? Cuando la persona se encuentre en un estadio pre-contemplativo, que es el más difícil de trabajar, que es en el cual niega que tiene un problema, pero nosotros creemos que sí que lo tiene, una manera de ir trabajando esto es guardarnos estos objetivos en lo que a veces en la esquizofrenia, en la terapia se llama una agenda oculta. Cuando trabajamos con pacientes psicóticos que no reconocen que tienen un problema, tenemos que, no podemos forzarles a que lo reconozcan. Como digo antes en el error, forzarle a que te guste la vainilla, obligarle a que no, no. Tienes que darte cuenta de que tienes un problema, tienes que darte cuenta que tienes un trastorno mental, tienes que darte cuenta que tienes una debo-dependencia, tienes que darte cuenta que esto que te pasó con tu mujer, esto tiene que ver contigo, no con ella. Si hacemos esto, lo estamos forzando a algo para lo cual no está preparado. Pero nosotros guardaremos estos objetivos relevantes en una agenda oculta. Cuando digo agenda oculta, es simplemente una agenda mental. Esto lo trabajaré más adelante cuando la persona se encuentre en un estadio de cambio distinto. Cuando esté en estado pre-contemplativo, la persona se quejará del por qué está ahí, como ya habréis escuchado muchas veces. En ese momento, yo creo que es importante trabajar las dificultades ante la terapia, sacarlas, y trabajarlo como un objetivo más. No tengáis miedo a dedicar sesiones a trabajar esta dificultad ante la terapia. Pensad que si no hay un mínimo de compromiso, va a ser muy difícil que pueda sacar provecho. Pasarán de puntillas o harán procesos, como los que decía Ana, de falsa responsabilidad. ¿Cómo hacerlo? No quiero ser, lo veremos más en el taller, técnicas motivacionales. Un ejemplo. Al principio, una primera entrevista. Si no vais muy forzados a la hora de tener que registrar factores de riesgo y tener que ya hacer el informe, no tengáis miedo a dejar que la persona hable. Haced preguntas abiertas que pueda explicar todo lo que le ha costado, todo el dolor que le ha acompañado a llegar hasta aquí, el perjuicio que le ha supuesto, el daño social, el daño económico, la rabia por el papel que adoptó la víctima. Vosotros ahí vais repitiendo, reflejo empático, lo que va diciendo. ¿Cómo es posible que ella me denunciase? ¿Sólo quiere quedarse con la casa? Es decir, que entiendo, Juan, que lo que dice es que ella tenía otras intenciones. Exacto, exacto. Y esto me ponía muy enfadado. ¿Sentiste ira? Eso, ira. Cuando vamos, una tontería. Parece casi de película, ¿no? Esto de su madre, esto que aparece en el Libán y en el psicoanálisis. El repetir, reflejar lo que la persona dice, le estamos transmitiendo la sensación y la realidad de que le estamos escuchando. Empezará a sentirse que es, bueno, que la estamos en cierta manera entendiendo y eso le animará a poder expresarse más. Además, cuando somos, cuando reflejamos lo que dice la otra persona, si la persona se siente escuchada, que nos podemos poner en su lugar hasta cierto punto, eso hará que nuestra alianza con la persona se incremente. Lo que de golpe, lo que también facilitará que obtengamos más información y que puede que la actitud hacia la terapia mejore. No solo reflejar lo que dice la persona. Cuando la persona lleva un tiempo explicándonos un discurso, decimos, a ver, si te he entendido bien, Manolo, entiendo que tú me dices que tienes un conflicto de pareja con tu mujer, que llega un punto en que es tan insostenible y tú me dices que al final tu mujer optó por una vía legal para fastidarte la vida. ¿Es correcto? Exacto. Más entendido. Claro, nosotros no nos vamos a quedar con eso. Es la primera partida, el primer movimiento del ajedrez. Luego ya jugaremos el resto de movimientos. Pero esto puede ayudarnos al principio a ganarnos la confianza de la persona, incrementar la alianza y hacer que la terapia no sea algo en lo cual me van a machacar, estoy en justicia, me van aquí a decir que soy malo, que soy un peligro. No, ya veo que esto es diferente. Aquí me dejan hablar y me preguntan. Pensad, no me enrollo mucho, pensad que muchas veces las personas, cuando en estos procesos legales, con todo lo que es la estructura judicial, no pueden decir todo lo que les hubiese gustado. ¿Cuántas personas nos llegan y nos dicen el juez no me dejó hablar, el fiscal quería un sí o un no, vi mi abogado el primer día y el último y ya está. Cuando se encuentran de golpe con nosotros, que les dejamos un espacio y que les permitimos que hablen, les damos como, es como un golpe, es como una tortita rápida, es como que les despejamos. Anda, pues esto no me lo esperaba que fuese así. Todo esto puede ayudar de cara a que la actitud hacia la terapia mejore. Trastorno mental. Aquí destacaré especialmente lo que es el trastorno mental severo, casos de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de personalidad lo hablaremos después. Varios, hemos compartido varios casos de trastorno mental severo, sea un tema de esquizofrenia, un tema de retraso mental, un tema de un trastorno también de personalidad esquizotípico, que linda con lo psicótico. Me equivoqué, no estaba bien, es muy angustiante, por las tardes lo paso peor, ¿podrían ser las visitas por la mañana? ¿Tú crees que es posible la telepatía? Esto es un caso cierto de que llevamos una compañera y yo. Cuando veamos una persona con un trastorno mental severo, tenemos que cambiar el chip. Si os habéis fijado, el por qué, es porque muchas veces las personas con un TMS suelen tener déficits cognitivos que dificultan lo que es el seguimiento de la entrevista. Hay una baja funcionalidad, viven con las madres, no tienen un trabajo o tienen un trabajo protegido. Hay una tendencia a la recaída, hay un riesgo y no siempre somos conscientes del problema que padecen. La manera en que ha hablado Ana es una manera maravillosa de hablar y yo lo hago como puedo, pero tengo un punto enfático, a veces un poco agresivo. Estas dos maneras no son las que utilizaremos con una persona con un trastorno mental severo. Diremos frases cortas, de poca abstracción, respetando la proximidad que la persona quiera, porque cuando nos acercamos mucho a una persona con un trastorno mental severo, más de tipo psicótico, puede sentirse muy incómoda. También puede haber una incomodidad ante un setting, ante un contexto muy rígido. Las visitas duran una hora, no, duran lo que tengan que durar. Si la persona se empieza a sentir muy incómoda, bueno, Amalio, ¿te parece que nos veamos la semana que viene? ¿Sí? ¿Quieres ir a fumar? Bueno, pues luego a la semana que viene nos vemos y ya continuamos. Hay que ser flexibles. También es muy importante trabajar la alianza terapéutica otra vez y en este caso más todavía. Aquí no tengáis miedo en lo que es el tema de hablar sobre el fútbol, la situación de la persona, las aficiones, para que poco a poco vayamos haciendo este vínculo. Las personas con un trastorno mental severo no se vinculan fácilmente en una relación terapéutica y si es obligada todavía menos. Errores. No dedicas suficiente tiempo a la relación, uso indiscriminado a la confrontación, no lo empleéis desde mi punto de vista y un discurso abstracto elaborado con frases muy largas. Personalidad. En un caso real, me llamo José Ignacio pero tú me puedes llamar Nacho, vamos a ser sinceros, ¿no? Tienes pinta de buen tío, esto te lo comento a ti y a nadie más, nadie más lo sabe. Diez minutos más tarde a mí nadie me va a joder más, todos vosotros os vais a enterar cinco minutos más tarde, sí, a las cinco y media me va bien. Eres un tío majo, que lo sepas. Entonces sería un caso más bien de un clúster B con una tendencia a la manipulación en el cual nuestra relación cambia, puede cambiar a la misma sesión varias veces. El tema personalidad es muy largo de hablar, Ana lo ha comentado brevemente en lo que son las personalidades más narcisistas, las más antisociales. Hay dos maneras de conceptualizar lo que es la personalidad, por un lado lo que es los clústers, clúster A, clúster B, clúster B. Clúster A son los raros, con Mark, no sé dónde está, llevamos un caso de este tipo que fue un auténtico reto, un tipo raro, raro, esquizotípico, un filósofo, bohemio, alguien que realmente si utilizamos la vía de la derecha era tremendamente complejo. Con los extraños la mejor manera de posicionarse aquí es respetar mucho la distancia, es lo que decía Ana de la proximidad, del paranoide. Cuidado, cuidado, mucha proximidad puede ser peligrosa. Nos iremos acercando, primero tú, luego yo, primero tú, luego yo. Nos iremos acercando siempre y cuando la otra persona se acerque. Clúster B, la manipulación, la impulsividad, la emotividad, aquí es importante dejar bien claros los límites porque si no intentarán saltárselos. Hombre, no pasa nada, ¿no? Si nos vemos en los meses es mejor al principio dejar claros los límites. Mira, nos veremos, fulanito, cada mes, durante una hora, tendrás que asistir a terapia. Clúster C, ansiosos, los más dependientes. Aquí haremos un poco un papel más paternal sin miedo a acercarnos porque ellos de hecho nos buscarán este acercamiento. Alianza terapéutica. Como ya lo he dicho mucho y lo he repetido demasiado, técnicas motivacionales. No temáis repetir las palabras que dice la persona, dejarle espacio para que hable, no forzarle a que llegue a conclusiones para las cuales todavía no está preparado. Tete en cuenta tres cosas cuando vayas a intervenir. Uno, ¿qué relación tengo con esa persona? ¿Qué calidad de la relación? Dos, ¿estamos de acuerdo con los objetivos? Porque si no, cada uno irá por un lado. Yo quiero solo pasar por aquí de puntillas y yo lo que quiero es que tú cambies. Intentemos que los dos vayamos a una. ¿Y el cómo lo conseguimos? ¿Qué crees que te puede servir el PF? ¿Y las entrevistas conmigo? ¿Crees que te podrían seguir ayudar para estos objetivos que tú y yo tenemos de manera compartida? Si conseguimos reunir una buena relación, objetivos compartidos y unos medios adecuados para conseguir estos objetivos, queremos muy bien. Lo último, actúa el terapeuta. Esto a punto de cometer una ilegalidad poniendo fotos sin haberlas comprado. Aquí había una foto de la Gestalt en la cual se veían dos caras enfrentadas y que tú podías verlo como dos caras o como una copa. En un principio parecía que la foto yo quería intentar transmitir pues que eran dos caras, ¿no? La actitud del terapeuta, el terapeuta ante el paciente. No era eso lo que quería transmitir. La actitud del terapeuta. Cuando nosotros trabajamos con personas que han cometido delitos de este tipo y más siendo muchas mujeres como las que veo hoy, no es fácil. No es fácil que podamos tener una actitud positiva. Es un reto para nosotros. Había un compañero mío que decía que no todos estamos preparados para trabajar con todas las personas. Yo creo que esto es muy honesto. Si alguien piensa que pese a trabajar sus dificultades no puede trabajar con un determinado perfil de paciente, es mejor decirlo y decir, mira, oye, por mis circunstancias pasadas, por lo que he vivido, por lo que sea, por mis creencias, valores, no puedo trabajar con esta persona. Si no lo reconocemos, no somos conscientes de eso, nuestra relación con la persona pues va a ser complicada. ¿Que queremos trabajar esta capacidad nuestra para poder trabajar con este tipo de personas? Aquí viene lo de la figurasta que os decía. ¿Cómo vemos al agresor sexual? ¿Como alguien que hace daño a mujeres, que agrede sexualmente a niños? ¿O intentamos no juzgarlo y verlo de una manera más amplia? Tiendo en cuenta que no es solo un agresor, sino que es una persona que quizá en algún momento fue un niño, que tuvo unas circunstancias. Esto cada uno ya tiene que ver hasta qué punto puede trabajar estas dificultades o esta simplemente este posicionamiento o no. Como tenemos unos retos difíciles, simplemente déjame decir esta frase, porque muchas veces tendremos que asumir la dificultad y el fracaso. Proyecta lo difícil partiendo de donde aún es fácil, realiza lo grande partiendo de donde aún es pequeño, todo lo difícil comienza siempre fácil, todo lo grande comienza siempre pequeño. Es de la OTSE. Bueno, gracias.